Ese trabajo No sé cómo lo puedes aguantar Abre los ojos para verlo Es que estás lejos pero sigues igual Corriendo a toda velocidad Se te va el tren y no va a regresar Eso te pasa cuando cambias Eso te pasa por hablar de más Así que nos da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Y yo sé que no vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Y todo lo que falta por pasar Corriendo a toda velocidad Sin miedo pero con ansiedad Los días se pasan muy lento Las noches son nuestro especial Vivar y qué más da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Yo sé que no vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Eso te pasa por hablar de más Y qué más da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia No, no puede ser ¿Qué vas a hacer? Te quiero volver a conocer Te quiero volver a conocer Si no tenemos nada siempre podemos aparecer Yo las canciones y tú la magia 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 Yo las canciones y tú la magia